Ay, no, qué pecado, no, muy duro, sí, no, muy duro, pero bien, sí, sí, sí. Ven, y ven, y el viernes. Primero vamos a abonar la zona, yo te llamo más tarde, sí, sí, no te preocupes, también, ya me estás ya, chau. De a poco, los canales son Robert y yo. Lo que pasa es que nosotros leían blog, como es que es un corrector, y los libros de esos que lo ponían en la letra, una de las que leían y tienen que hacer. En la vida lo vamos a repetir. Olitos borrados, eso, eso. Ah, lugar para mañana. Más, ¿eh? Genial. Juliana Londoño Villa, primera dama del municipio, ¿cómo avanza la campaña de recolección de útiles escolares? La campaña va muy bien, podemos decir que ya tenemos un número importante de kits escolares para entregar, de hecho empezamos a entregar ya con unos aliados en esta causa que es Soñar Despierto, que son un grupo de jóvenes que trabajan en pro de la alegría de todos los niños de la ciudad, entonces ellos apadrinaron unos colegios y nosotros les vamos a apoyar con otros cuadernos y otros kits que les hicieron falta, entonces vamos a llegar con 92 kits y esperamos así tener una cobertura importante en la zona rural, vamos para, esta donación va para la vereda Altablazo con María Goretti y Gabriela Mistral. ¿Ya tienen ustedes un número de niños a los que se les debe entregar el paquete escolar? En la zona rural ya está determinado, tenemos que son 2.600 kits escolares, tanto en preescolares como en primarias, y en la zona rural, perdón, en la zona urbana, en ese momentico estamos rechequeando todas las listas, de acuerdo con la matrícula ya ha pasado un tiempo prudencial que sabemos exactamente cuántos niños hay en las primarias y en los preescolares, pero más o menos, más o menos son 7.600, 7.700 kits en todo Manizales. ¿Cuántos kits escolares hacen falta para llegar a todos los niños de la zona urbana y rural de Manizales? Nos faltan todavía unos cuantos, nos faltan más o menos 3.000, porque estamos todavía esperando como la contribución, invitamos a las cooperativas a que nos ayudaran en esta causa tan bonita, invitamos a la empresa privada, la Secretaría de Tránsito nos ayudó con las empresas transportadoras de la ciudad, nos entregaron 270 kits, nos han ayudado también otras empresas de la ciudad, del sector privado, lo estamos despertando, lo estamos involucrando en los temas de ciudad y poquito a poco están despertando, también desde la alcaldía, como tal el sindicato de la alcaldía nos ayudó, los secretarios de despacho nos han ayudado, vamos, vamos como moviendo los corazones, no es tarde, todavía recibimos toda la ayuda que nos quieran brindar, en verdad necesitan estos kits escolares 7.600 niños, no tienen físicamente cómo llevar sus útiles a los establecimientos educativos porque sus papás no tienen dinero para comprarlo, es un kit básico, son 3 cuadernos rayados corrientes de 100 hojas, un cuaderno cuadriculado de 100 hojas, regla, lapicero, borrador y sacapuntas, no es lujoso, es lo mínimo para que un niño pueda ir a sus clases y copiar y presentar las tareas, entender a qué va a un colegio. Esta es la primera entrega, ¿qué otras entregas se van a hacer? Vamos a aprovechar espacios de gobierno en la calle, el otro domingo vamos a estar en el kilómetro 41, allí vamos a entregar también todos los cuadernos que se vayan a entregar a los niños de este sector y la otra semana vamos a ir coordinando de acuerdo como los sectores y las rutas poder ir entregando el kit porque dijimos que meta máxima era el 20 de marzo y creo que lo vamos a lograr, vamos a lograr que todos los niños tengan estos paquetes, igual si nos llegan de las empresas privadas, como les dije ahorita nunca es tarde, podemos seguir entregando, los cuadernos también se acaban y un niño recibe con muchísima alegría este regalo.